Firme Oudis Tres Días Estudios Tell me what I gotta do Tell me what I gotta do Si tú ya no estás aquí mi amor La vida es dura porque no tengo la ternura de tu cuerpo y tus besos que me llevan a locuras De aventuras sin sensura te desnudas y tú sudas donde me prometiste ser mi número una Dios me escucha porque él sabe que te amo extraño tu presencia que me hace daño Que foguera paudas mayo when we used to be a while used to hold me down but then I can look at us down Tú te fuiste me dejaste with the frowns but I'm proud to be around cantando esta canción Esto es más que música tú eres mi pasión Tú nunca me engañaste yo sé la razón La vida es muy cruel y nos separó a los dos tus labios se murieron tus ojos se cerraron Tu aroma se perdió enterrada en el panteón no te puedo abrazar no me puedes contestar Las palabras que yo siempre quisiera escuchar por eso este trago me ayuda al dolor Y quiero que tú sepas que por ti este alcohol dentro de mi siento el calor de tu amor Lento te siento en mi corazón te amo te quiero en el cementerio estaré contigo pronto mi amor Porque adonde estés y adonde estás Quiero que tú sepas que yo llegaré ahí Porque adonde estés y adonde estás Quiero que tú sepas que mi amor llegaré ahí Y descansar más Firme Boutis Trece, diez y siete, trece